El gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con los jóvenes de Colombia, haciendo posible que consoliden sus proyectos de vida y aporten al desarrollo del país a través del programa Generación E. Ya son 163.000 jóvenes beneficiados en todo el territorio nacional y 1.185 en el departamento de Arauca. Cursé el programa de Nutrición y Dietética en la Universidad de Pamplona gracias a que fui una de las beneficiarias del programa Generación E. Gracias a eso yo he podido continuar mis estudios. Actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Electromecánica. Cuando me enteré que había pasado en este programa que había sido seleccionada, pues la verdad me dio mucha alegría, me sentí contenta. Que me dijeran que era una de las beneficiarias de este programa fue una oportunidad que no hubiese tenido de ninguna otra manera. Esto es una gran ayuda para nosotros los jóvenes de Colombia, les agradezco mucho de verdad, ojalá puedan seguir ayudando a muchos jóvenes como yo. Pues yo creo que si yo no hubiera salido, no hubiera sido beneficiaria de este excelente programa, pues tristemente no estuviera estudiando, ya que pues no contamos con los recursos económicos en nuestro hogar. Me siento muy afortunada y agradecida de pertenecer a este programa, ya que me ha brindado una gran oportunidad de seguir estudiando y de darme pues la seguridad de que podré terminar mi carrera. Estoy increíblemente agradecida. Así, el Gobierno Nacional continúa trabajando para brindar oportunidades a los jóvenes y sus familias. Muchas gracias por todo y yo soy Generación E. Yo soy Generación E. Yo soy Generación E. Yo soy Generación E. Generación E. En regiones apartadas. Generación E. E, E, E. En regiones apartadas. E, E, E. Gracias por ver el video.